...dejar a Manolo de la Torre y esto los 11 que pone Chepo de la Torre. Alfredo Talavera, Miguel Almazán que ingresa por Cruz Alta, Dueñas Novaretti de la Torre en el fondo, Romagnoli y López en la contención, abiertos Néstor Calderón y Carlitos Esquivel, Libra Antonio Naelson, Ciña y en el frente el goleador Héctor Raúl Mancilla. El balón atrás de Palacios para el arquero Adrián Martínez que ataja para el equipo del zurdo. Que forma con Adrián Martínez, Mascorro, Aguilar, Garciarias y Maya. En el fondo Nacho Torres y el Jessy Palacios en la contención, Salinas y Braulio Luna abiertos. Allí flotando y libre Malartresor Moreno en el frente de ataque el chango Alfredo David Moreno. Cruzó la pelota Braulio muy fuerte para Salinas, Vladimir Marín. No, Baretti, larga la pelota al área, tarda en salir Martínez, viene, 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 ¡Gol! 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 ¡Gol del Toluca! ¡Ay Martínez! Lo hizo Héctor Raúl Mancilla, tenía que ser el goleador, mete a Toluca en las semifinales. El décimo tercer gol, el cabalístico, el número 13 para el número 9, el chileno, siempre jugando al filo de la navaja, en la cornisa, en la trampa del offside, ahora alguien queda enganchado, alguien habilita Mansilla, primero ese error en el fondo de San Luis y después la de Martínez, Martínez no puede salir. Allí la tuvo el ojero, el servicio de Braulio Luna, el golpe de cabeza perfecto allí del ojero entre Dueñas y Novaretti y la suerte, Andrés, de la base del poste y el rebote que le da nuevamente la posibilidad de atenazar la pelota a Alfredo Talavera. Qué bien, qué bien llegó el ojero. Corren ya cuatro minutos, se va Tresor Moreno. Roja directa, un descontrolado, Mahler Tresor Moreno que debía haber abandonado el terreno de juego hace rato porque estaba tan extenuado como el propio Chango, lo manifestaba Andrés en el relato. Y se va con Roja directa ya en tiempo de reposición, Mahler Tresor Moreno. Más que por esta entrada de Andrés me parece por el reclamo, lo dijo de todo. ¡Ah, no! ¡Ah, no, mano! ¡Ah, no! Se vuelve el ojo, Chico. Le metió las dos manos, no una. Macorro, Archundia dice que no hay tiempo. ¡Poo! ¡Para más! Ha ganado el Toluca y está en las semifinales.